¿Sabes? Siempre me gustó vivir en este lugar. ¿Dónde estás, Santiago? Afuera. ¡Manda, mami! ¿Y ese milagro si a ti no te gusta salir? ¿Quieres volver a jugar? Te voy a encontrar, chamaco. David está molestando a Santiago. Esas cosas no existen. Tiaguito, ¿dónde estás? Lo mataste. David no pudo haber sido. Dios no está aquí. ¿Por qué dices eso? ¡Vente al infierno! Ya estamos aquí. Te canto una canción como cuando eras bebé. Vamos. Bebé. ¿Quieres volver a jugar? ¿Quieres volver a jugar? Pues no. Vamos. Vamos. Vamos.